bueno o lo que youtube recién avisa round 1424 de jimino hipo bestia versus bestia bueno como vimos con el capítulo anterior vemos que como una persona ha venido en este nuevo capítulo una persona intrigante que ve el cartel que dejó de gran sendo dice se buscan retadores cualquiera está bien sólo entra aquí sendo tiene una visitante pero quien es esta persona resulta ser mi guía bueno que obviamente al ver el cartel se pregunta pero qué demonios está pensando este gimnasio con un cartel como este ya que todo lo que va a traer con esto es gente basura gente de baja calaña que sólo quiere pelear prácticamente de parte él vino hasta ese lugar porque le pidieron que ayudar a sendo para que entrena para su dispar y para su combate contra el cambio en el mundo pero él sabe que si entra en estos momentos pensarán que son pensarán que él es el mismo tipo de basura que quiere también pelear sólo contra sendo así que miyata hace lo más decente lo más razonable y lógico posible decide de irse él detesta las bromas así que se vuelve nuevamente a tokio pero se pregunta si ha venido hasta aquí para algo entonces va a cobrar en los billetes de chinkase es decir del tren para venir hasta osaka bueno mientras tanto cuando vea que está oyendo escucha una voz que dice oye toca la campana o no miyata al escuchar esa voz tiene que conoce a esa persona pero espera él sabe que está en osaka seguramente él no 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 sabe que es imposible que él está ahí mientras tanto sigue oyendo esa voz dice estoy a punto de bostezarme estoy cansado de esperar por aquí tengo cosas por hacer muchachos que pasa el gran takamura está demasiado aburrido al escuchar eso miyata no tiene ninguna duda esa voz es una basura gigante sabe que es el gran takamura mientras tanto nuevamente en el gimnasio vemos como los dos están en el ring takamura le pide una vez por todas que convencen en una vez la pelea mientras tanto también este sendo está preparado para una vez ya comenzar la pelea está preparado listo para enfrentarse al gran takamura dono por el presidente que está atrás dice si es realmente sensato hacer que yo hagan esto si realmente está bien que lo hagan o deberían realmente detenerlo ya que es una locura obviamente pero ya no que dice que takamura lleva un monorita unos guantes extra grandes como desventaja para este tipo de razones pero además él piensa que no hará nada infantil no creo que sería capaz es un cambio mundial de tres categorías de peso además de eso así mismo ya no que quiere saber si es capaz esa arma ante ricardo martínez capaz de enfrentarse y funcionar con un gigante de esta calaña el gran takamura que sonríe frente a ellos como si no importara nada el rey de rey más que todo mientras tanto vemos como sendo sabe que takamura piensa que todo está en la bolsa ya está fácil para él así que piensa que irá lento para empezar y eso es lo que él pretende ya que mientras takamura se ejercita un poco el cuello se estimula un poco el gran sendo usa sus piernas realmente preparándose prácticamente ya que es de peso ligero superior prácticamente o prácticamente inferior al de takamura será más rápido que él y lo acabará de un solo golpe eso es su estrategia del centro a sonar la campana vemos como sendo sale este a toda prisa mientras sabe que odio admitirlo a pesar de todo pero realmente takamura le engañó para que al fin se enfrente contra él y tenga un sparring de verdad pero entonces vemos que centro no es el único que corrió rápidamente y no el gran takamura dono que prácticamente sorprende a sendo que no puede creer esto ha sido tan rápido demasiado rápido para él y lanzó un gancho de izquierda centro reacciona y luego vamos a agarrar ese golpe pero no el golpe de pasión potente para él y sale volando su brazo en ese instante también sabe siendo que no sólo sus su velocidad es rápida sino que también sus golpes son muy pero muy pesados pero no es tiempo para titubear el gran takamura ahora le hace un gancho de derecha y todo se queda en la expectativa a ver cómo ese gancho conecta directamente la cara de tira de naniwa que no queda más que cada volando en el ring sale expulsado obviamente hay una boca sabe que es imposible tiene que tener esta locura todo acabó para sendo no puede contra el gran takamura así que prácticamente dije a takamura que dejen de ser infantil no puede pelear con todo con sendo la diferencia de categorías es demasiado gigante mientras tanto takamura sabe que es demasiado débil ni siquiera para él podría considerarse esto como una práctica él para él ya acabó todo esto no hay nada más que hacer pero centro sabe que no él todavía no ha acabado todavía no terminas la pelea quiere seguir luchando pero ya no dice no ya hemos terminado no tienes nada más que hacer contra el gran centro pero centros siguen es y dice que no ha terminado pero en la boca le pide que se calle de una vez por todas mientras tanto takamura le hace recordar a sendo que una vez cuando esté la vida que se hicieron y juegas y un gimnasio acabó de misma manera con el culo al aire obviamente siendo sabe que es cierto a pesar de que duela acabando con estas últimas palabras el bautismo del fuego del campeón de tres pesos se mostrará siquiera esa arma secreta acabando así este capítulo